siempre contamos con aliadas y con aliados muy importantes como lo son ustedes que están en los salones de clases que son quienes están detrás de toda la magia que hace el sistema educativo porque sabemos que al final pues los que están al frente de la batalla son ustedes y pues con mucho cariño quiero presentarles a Roberto, Roberto si quieres presentarte aquí con quienes nos acompañan el día de hoy Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos gracias Liz por la invitación por estar aquí mi nombre es Robert Prieto Robert, tu audio no tiene buena calidad se escucha muy lejano Ahí se escucha bien o se escucha medio gachón, voy a cambiar el micrófono y me dicen dónde se escucha mejor Ok Ahí se escucha mejor o no Yo creo que sí Ahí se escucha mejor, ¿sí cambio o no cambio? Ustedes me dicen Sí, Robert A ver ahí, ¿qué tal se escucha? Mejor Se escucha mejor, Roberto ¿Ahí se escucha mejor? Sí Ok, muy bien Pues le cambié, es que tenía, traigo mis audífonos pero no sé por qué no, este no Bueno, pero ahí se me escucha Sí Perfecto Mi nombre es Roberto Prieto Soy este Soy músico y también trabajo en una asociación que se llama Centro de Estudios para Invidentes Asociación Civil que tiene sede en Ciudad Juárez y en Chihuahua Ya tengo más de, yo qué sé, era como siete, ocho años trabajando con personas con discapacidad visual tanto baja visión como ceguera por parte del trabajo que desempeño en el Centro de Estudios para Invidentes Ciudad Juárez El CEIAC, como le dicen, aquí en Ciudad Juárez está ubicado en el Boulevard Teófilo Borunda frente a Misión de los Lagos hay un ladito del estar médica Entonces, este y debido a o gracias a la rodadora pues que nos da el espacio para hablar un poquito acerca de este taller de braille ¿Algo más que se me pase, Liz? Moni, yo creo que volvemos a empezar la grabación para dar la bienvenida a Diacronías o ya no se puede? Empieza la lista, comiénzala Bueno, maestro, vamos a comenzar a grabar la transmisión que es la que va a pasar en la página Este, les damos la bienvenida una vez más a Historias para Soñar En esta ocasión estamos en nuestra exhibición temporal Diacronías del escultor michoacano Jorge Marín Y bueno, es una exposición de esculturas siete esculturas monumentales y como saben, el lenguaje del arte es un lenguaje muy amplio y algo muy importante de Jorge Marín uno de sus objetivos es democratizar el arte y para él este objetivo de democratizar el arte era llevarlo a los espacios fuera de las galerías fuera de los museos pero su arte fue como el agua que quería permearse por todos lados, que entraba y salía de los museos y hablando precisamente de la democratización del arte pues tenemos que hablar de los diversos lenguajes y el día de hoy tenemos un taller muy importante que se llama El secreto de Luis Braille y pues a lo mejor habíamos escuchado esta parte nada más de Braille Braille es un sistema de escritura para personas ciegas o débiles visuales pero pues el día de hoy nos acompaña el maestro Roberto Prieto quien es un diseñador de materiales didácticos para personas ciegas o débiles visuales también es especialista en Braille y musicografía y pues nos acompañan maestras y maestros de educación especial que tienen mucho interés y que ahorita nos irán platicando a medida que nos vayamos conociendo por qué decidieron estar el día de hoy aquí con nosotros en Rodadora por qué es tan importante así como el arte necesita un lenguaje por qué en la educación necesitamos este lenguaje ahorita hace rato platicaba con una maestra y me decía es que tengo que traducirle algo a un alumno y entonces el poder hablar el poder comunicarnos a través de la manera escrita es algo muy importante porque abrimos un panorama que muchas veces es negado y cómo lo hacemos pues a través de materiales que a lo mejor no pueden ser tan fáciles y tan conocidos pero pues el día de hoy Roberto nos va a presentar todos estos materiales Roberto te presento aquí a las maestras ahorita si quieres irlas conociendo este espacio es tuyo, este espacio es de ustedes maestras, maestros sean bienvenidos y pues disfruten de este taller muchas gracias y bienvenidos a Diacronías Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Liz y muchas gracias a la Rodadora pues por abrir el espacio para poder realizar este taller o esta pequeña plática mi nombre es Roberto Prieto yo estudié diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez después hice una maestría y ahorita estoy terminando un doctorado en investigación y mis temas pues centrales y de experiencia son como bien comentaba la música y el diseño, me dedico a hacer libros impresos en tinta y en braille para poder este acercar el conocimiento del sistema de la lectoescritura de braille tanto a las personas ciegas como a las personas que no tenemos alguna discapacidad entonces me gustaría tomar este espacio o esta plática para enseñarles un poquito del braille cómo se escribe el braille y siempre con el fin de tener como espacios o ambientes un poco más inclusivos ¿Alguno de los maestros que se quisiera presentar? Uno o dos maestros que se quisieran presentar me encantaría escucharlos saber a lo mejor un poquito de experiencia de curiosidad o alguien que tenga algún antecedente del braille algún alumno con discapacidad Si me permiten la palabra sería justo Sí, por favor Muy buenas tardes a todas y a todos un gusto saludarlos y conocerlos y estar en el espacio la verdad es que estoy encantada de poder tener la oportunidad de compartir esto y de continuar creciendo y capacitándome como docente yo soy una alumna de la licenciatura en educación de la UACJ también ya hace seis años que egresé y los mismos, no, un poquito más, siete siete años que egresé y tengo ya experiencias dentro de lo que es la educación básica empecé en preescolar después conseguí mi base y me fui a la sierra allá estuve un año y después de ello pues conseguí ya nuevamente mi cambio aquí a Ciudad Juárez A mí me interesa bastante conocer los lenguajes inclusivos como los son el lenguaje de señas y también el braille debido a que la necesidad que hay dentro de la educación básica es muy grande te la plantean dentro de la carrera y cuando vas formándote como docente sin embargo al momento de llegar al aula o a un contexto académico real te das cuenta de que realmente necesitas apropiarte de todas las herramientas que puedas para poder trabajar con tus estudiantes porque en el aula de clases es uno sus alumnos y el mundo no hay gran apoyo por parte de instituciones o de otros aspectos en ocasiones sí no voy a decir que no en ocasiones sí hay un gran apoyo por parte de padres de familia por docentes, directivos u otras personas inmersas dentro del contexto académico sin embargo me ha tocado el ser yo y mis alumnos y valerme de todas las habilidades que pueda aplicar para poder trabajarlas entonces en cuanto vi que estaba esta apertura a este curso la verdad es que no lo dudé ni un segundo y tuve la gran oportunidad de poder participar agradezco mucho el espacio estoy aquí para aprender y también para proporcionar todo lo que en mí esté para poder apoyar a mis compañeras y compañeros y personalmente yo sí he tenido alumnos ciegos he tenido un alumno con una ceguera legal y dos más con debilidad visual dentro del mismo grupo mi alumno que perdió la vista la perdió durante un accidente de tráfico se lastimó las olivas superiores y en su lóbulo occipital perdió la vista y en el mismo accidente murió su madre entonces fue una situación muy compleja sin embargo era un niño la verdad muy admirable muy trabajador y que espero ahorita que ya es jovencito mucho mayor esté teniendo mejores oportunidades a partir de lo mucho o poco que se ha podido hacer por él es muy apoyado por su padre y la verdad es que aprendí muchísimo de esa experiencia y deseo continuar enriqueciéndome de todo yo maestro muchas gracias por el espacio y a todos mis otros compañeros que están aquí estoy a la orden un gusto conocerlos y al maestro rubio creo que está por ahí él fue mi maestro en la universidad qué gusto verlo bueno y ya me retiro Robert no te escuchas no te escuchas escucha ahí sí disculpen mi nombre es Roberto Prieto yo trabajo en una asociación que se llama centro de estudios para invidentes el centro de estudios para invidentes o CELLAC tienen sede en Ciudad Juárez y en Chihuahua ya tengo ya más de siete años trabajando ahí he tenido oportunidad de trabajar con personas con discapacidad visual niños jóvenes y adultos yo estoy encargado de un programa de música entonces les enseño a leer y escribir partituras en braille o sea las notas musicales pero con el sistema braille pero para poder hacer esto ellos tienen que saber leer y escribir letras y números entonces de ahí la importancia de ofrecer este taller muchas gracias a todos y pues me encantaría pues entrar en materia y que es lo que estamos todos aquí que es como se escribe o se lee el braille y que conozcan un poquito de este como universo de este sistema de lectoescritura que permite acercar la información a las personas con discapacidad visual les voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación rapidita bueno antes de comenzar tienen todos este material que les hicimos llegar es una regleta y un punzón me lo pueden enseñar ahí a ver los que los tengan muy bien muy bien ah excelente todos muy bien palomita para todos este y los que no nada más nada más para hablar de la discriminación a todo el mundo le dieron de color rosa azul naranja café ¿por qué a mí de este color? así como su conciencia maestro rubio hombre entonces tiene que ser blanca casi casi transparente muy bien esta es una herramienta muy práctica y muy útil que nos sirve para escribir braille ahorita la vamos a poner en práctica antes de eso me gustaría enseñarles un pequeño video me dicen este me dan chancita de compartir pantalla listo Robert ah muy bien ah perfecto les voy a enseñar un pequeño video que me gusta mucho que habla acerca de la inclusión me dicen si se escucha dura 5 minutitos ¿se escucha? si muy bien les voy a enseñar este video para antes entrar en materia tener un poquito de conciencia como de la importancia de la inclusión era un día normal en una oficina normal con sus empleados normales y corrientes una de ellos era Pepe una gran profesional de la administración pero si para algo estaba especialmente capacitada era para administrar los motes de sus compañeros con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos los clasificaba uno a uno la siempre tarde el taladro la patata o el musiquitas entre muchos otros motes que fui registrando y claro su jefe no iba a ser menos César el señor corbatas ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado un nuevo compañero con discapacidad llegados a este punto mucha gente podría pensar estas cosas las hacen porque desgravan se ahorran pasta que te crees por el contrario habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas pero tópicos aparte lo importante es que había dado una oportunidad a una persona en cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepe una sola palabra la impidió ver con la misma claridad de antes ¿sería ella quien fuese juzgada? por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad eso estaría mal visto de todos modos ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse y claro también llegó a oídos de Ignacio a Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido todo debía ser perfecto pero Pepe no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero e Ignacio empezó a imaginar posibilidades ¿y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? con tan poco espacio chocaría con todo desordenándolo ¿y si era una persona que no podía ver? ¿cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? las cifras les cuadrarían vaya sangría decimal y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla no sería consciente de semejante alboroto todo aquello dejó preocupado a Ignacio pero él no era el único la noticia también dejó intranquila a Charo conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo la reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa no dejaría de lloverle la faena y claro aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo la preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos Laura la empleada más esperada podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo lo que no son sencillos son los inicios pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos era una trabajadora más haciendo su labor oh vaya parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? oh claro don perfecto cómo no y sí para qué engañarnos al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica la valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona y esta solo es la historia de Laura en muchas otras empresas ya se dio una oportunidad en otras se está empezando a dar pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder ¿y qué fue de Pepi? al final parece que encontró un mote para Laura orgullosos podemos decir que con el nombramiento de la despistada en aquella jornada normal de una oficina normal con su gente normal se había normalizado la discapacidad aunque esta es una ficción hay una realidad detrás que no te paralice el miedo cambia tu punto de vista muévete y danos una oportunidad ese es un pequeño video que a mí me gusta mucho usar para empezar como mis pláticas o mis charlas que nos da muestra o que nos enseña de lo importante de generar espacios inclusivos de ir un poquito más allá de buscarnos o de encontrar la manera de cómo podemos generar espacios y sociedades más inclusivas les platico una historia así súper rapidísima de cómo empecé yo trabajando con gente con discapacidad estaba en un concierto yo soy músico soy profesor de música y enfrente de mí había un grupo de chicos que estaban en el concierto y estaban moviendo las manos y estaban muy emocionados con la música entonces este se me ocurrió ¿por qué no darle clases de música a muchachos ciegos? y fue como yo empecé como a trabajar y involucrarme como en las cuestiones de discapacidad del braille y todo eso y ya pues ya desde eso yo creo ya como 8 o 9 años empecé a trabajar y a involucrarme en cómo se escribe el braille cómo se lee y yo empecé a fabricar libros y materiales para enseñar a las personas a leer y a escribir braille y también partituras en braille y música como les enseñaba bueno para arrancar el curso les voy a compartir mi pantalla y voy a platicarles un poquito de el secreto de Luis Braille que es como yo titulé mi charla el secreto de Luis Braille ¿cuál es el secreto de este señor? ¿y quién era Luis Braille? aquí está bien pues Luis Braille era un francés que a la edad de los 3 o de los 4 años se quedó ciego entonces el hecho de que él perdiera la vista de niño pues le tuvo que que este pues le vino unos grandes retos o unos grandes cambios a su vida antes de que Luis Braille este inventara su sistema de lectoescritura eh se no había mucho material para los ciegos o se leía y escribía con con relieves o con letras este grandes de de relieve ¿cuál era el secreto de Luis Braille? pues que él inventó un ingenioso y sofisticado código para representar letras números signos y hasta partituras musicales que vino a revolucionar todo el mundo y la accesibilidad para las personas ciegas les digo que es un código porque el braille no es un idioma o sea el braille lo pueden leer ciegos este mexicanos o ciegos americanos o ciegos franceses más bien el braille es un código que representa de manera escrita lo que se puede dibujar en papel o en tinta y les digo que fue un ingenioso sistema porque por medio de este de este código se pueden representar letras números gráficas piezas de agrederes notas musicales y etc la lectoescritura braille requiere de estudio o sea una persona por ser ciega no quiere decir que va a saber leer braille yo les platico porque cuando yo no trabajaba con ciegos yo pensé que todos los ciegos sabían leer braille es como pensar que todas las personas que ven saben leer entonces el braille es un código que se tiene que estudiar es un es algo que se tiene que ir practicando poco a poco y en la medida como completaban nos compartía la maestra Fátima mientras los maestros o la sociedad sepamos un poquito de este sistema y podamos aprender y utilizarlo pues va a haber más materiales para que las personas con discapacidad visual lo puedan utilizar y nadie estamos exentos de padecer alguna discapacidad este por ejemplo lo que nos compartió ahorita pues de algún accidente o algo así bien ¿en qué consiste el braille? el braille consiste en un código de seis puntitos que ya yo creo todos lo hemos visto y lo conocemos que son dos celdillas que se enumeran de arriba hacia abajo de izquierda a derecha las celdillas o estos puntitos tienen medidas este estandarizadas o sea no se pueden cambiar porque están hechos de acuerdo al tamaño que se puede percibir con la yema del dedo entonces de acuerdo a la yema del dedo es que este se lee y se escribe el braille hay diferentes artefactos y sistemas que nos permiten escribir en braille por ejemplo esta que ven aquí en la pantalla es una máquina Perkins que es como una máquina de escribir pero escribe en braille lo que todos tienen ahí que les platicaba es una regleta y un punzón es un sistema este mecánico que nos permite escribir braille hay etiquetadoras y hasta impresoras este de braille la celdilla braille o signo generador o cajetín depende del nombre consta de dos filas de puntos que se enumeran de izquierda a derecha de arriba hacia abajo de tal manera que tenemos el punto 1, 2, 3 4, 5 y 6 con estos seis puntitos el cajetín o la celdilla nos permite hacer 65 combinaciones o sea hay 65 combinaciones posibles hasta aquí alguien tiene alguna pregunta solo veo ahí las caritas de algunos que me hicieron así con la cabeza que no supongo que hasta aquí todos vamos bien y no hay ninguna duda seguimos adelante si alguien tiene una pregunta por favor abra el micrófono y con toda confianza me preguntan bien lo primero que vamos a aprender es cómo se representa el alfabeto en braille de aquí vamos a partir todo cómo le hacemos para escribir en braille las letras pues a continuación les voy a decir que vamos a usar primero vamos a aprender a hacer unas combinaciones vamos a aquí están viendo en la pantalla las combinaciones de las primeras letras miren por ejemplo el puntito 1 representa la letra A el puntito 2 representa la letra B y luego los puntitos y así sucesivamente alcanzan a ver las combinaciones si si todos las ven claro si si se ven bien entonces miren aquí por ejemplo es como se se escriben este los puntitos ahí les pasé una hojita miren voy a cambiar un poquito la cámara déjenme espérame un poquito aquí está espérame un momentito eh roberto si se está viendo tu pantalla ahí está ya están viendo ahí mi mi pantalla si les compartí por ahí un archivo donde viene esta hojita es una hojita con puntitos y líneas que nos va a servir para poder ir practicando un poco la escritura braille la pueden pueden usar esta hojita o pueden usar un este un cuaderno de cuadrícula o una hoja blanca entonces aquí miren por ejemplo vamos a escribir primero la letra a la letra a se escribe con el punto uno si lo alcanzan a ver o no entonces esta sería la letra a la letra b se escribe con los puntos dime 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 si roberto este una situación dígame esa hojita cuando la compartieron o como está el asunto porque nos dieron la regleta y y cincuenta hojas ah se las vamos a usar también estas se las acabo de mandar ahí por un por un este mensaje en el zoom lo tienen ahí en el chat del zoom ouch ya valió eso sería como para descargarlo luego verdad si si es como para descargarla luego y poderla usar no se preocupen miren por ejemplo quiero que vayan viendo cómo funciona esto ya lo vieron vas a anclar la tu pantalla de la cámara que estás utilizando la puedo ampliar si anclar ah si para que la podamos ver porque se está viendo la otra ah ok déjenme entonces cambiar la pantalla si perfecto ahí así se ve si muy bien esto es una pequeña hojita para practicar las letras del abecedario braille ok ahora lo que les mandé yo fue esto o todos tenemos ahí la regleta y el punzón les compartí el archivo de esta hojita por si no tenían regleta y punzón ahora si va a ser momento de sacar todos por favor nuestra regleta y nuestro punzón y les mandé unas hojitas en blanco que son estas que están aquí ahora vamos a hacer una pequeña práctica quiero que por favor todos saquen su hojita su hoja en blanco ajá muy bien para utilizar esto lo que vamos a hacer es que vamos a poner la hoja la vamos a pegar hasta el margen izquierdo de nuestra regleta y luego la vamos a cerrar de esta manera tiene que hacer un pequeño clic ¿escucharon? bien entonces lo que vamos a hacer por favor es que me gustaría que pudieran practicar o que tratáramos primero de escribir las primeras letras del abecedario miren tengo aquí esta también que es una este pues si es una como hoja de referencia si ustedes googlean ahí como abecedario braille o lo que sea les va a salir como este pequeño código si alcanzan a ver todos bien entonces quiero que primero hagamos algo para poder escribir en el sistema braille con nuestra regleta y con nuestro puzón y fíjense lo que va a pasar normalmente nosotros escribiríamos de izquierda a derecha entonces por ejemplo aquí lo que va a pasar voy a tratar de escribir la letra a que se representaría con el punto 1 entonces lo que hago es que tomo mi punzón con esta puntita y pico la hoja y luego por ejemplo si yo quisiera escribir la letra b que va aquí haría esto y luego la letra c y luego la letra d por ejemplo y así sucesivamente lo que quiero que vean y lo que va a pasar a continuación es lo siguiente se ve muy pequeño disculpa no alcanzo yo a distinguir ahí se ve un poco mejor disculpa maestro así que enclamos a ti mientras te vemos ¿no? sí dígame dígame sí dígame se corta un poco otra vez se está cortando un poco sí es que está muy mi internet está muy de plano no quiere servir ¿me puede escribir en el chat? ¿me puede escribir en el chat por favor? ok perfecto sí bien ok entonces hasta aquí vamos practicando con esto primero con la regleta lo que va a pasar es que cuando yo abra la regleta si alcanzan a verlas si alcanza a ver ahí por eso quería que todos tuvieran su regleta para que pudieran ir practicando en su casa lo que va a pasar es que cuando yo escribí los puntitos se van a hundir en el sentido contrario de la hoja o sea que yo la voy a voltear y para poder leer lo que yo escribí va a quedar al revés no sé si lo alcanzan a percibir y si ustedes ahí en su casa lo van haciendo con la regleta y el punzón que les hicimos llegar con anticipación que es esto entonces lo que va a pasar aquí es que las letras se van a escribir al revés porque lo que pasa con la regleta y el punzón es que cuando uno escribe se voltea la escritura o sea uno aplasta aquí y el relieve va a salir para el otro lado de la hoja si me voy explicando a ver Rubio dígame lo veo ahí como medio contrariado perdón yo tenía una duda maestro sí a ver ya terminé sí maestro un gusto saludarlo nuevamente ya terminé de escribir todo el abecedario con los elementos que nos mandó pero yo me estaba preguntando la letra ñ de qué forma por ejemplo lo utilizaríamos o se puede escribir y le quedó bien la del abecedario no me lo enseña pues a mí me gustó no sé si había quedado o sea no le salió al revés no sé si se alcanza a ver ese es por uno no verdad ay caray bueno no se preocupen no se preocupen mire la letra ñ hay caracteres para que se vean bien tiene que ponerla poquito de ladito para que se vea la sombra también quizá eso ayude ay dios mío soy bien neófita con todo esto no se preocupe mire es difícil así en modalidad virtual es difícil y más estas cosas pero este pues es lo que tenemos a la mano y lo que podemos utilizar se nota un poco más ya maestro sí un poquito bueno miren les voy a compartir mi pantalla para que podamos ver como la primera serie o el primer código entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir por favor ustedes con su hoja en su casa la primera serie del abecedario voy a dejar de compartir mi pantalla para que vean como lo voy a hacer yo aquí a ver si funciona miren primero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar nuestra hoja braille y luego vamos a poner nuestra regleta y nuestro punzón así y luego aplastamos hasta que truene ahí ya tronó ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a escribir de derecha a izquierda porque cuando yo volteé esto al revés así o sea el puntito va a salir hacia abajo entonces tienen que pensar como en forma de espejo por eso tienen que escribir de derecha a izquierda entonces por ejemplo aquí en este caso voy a escribir la letra a tengo que pensar como en manera de espejo porque esto o la regleta escribe como a la inversa entonces lo que puedo hacer es que volteo mi hoja con mi abecedario no sé si alcanzan a ver como la tengo la hoja al revés se fijan que el punto 1 que es el de la letra a ya no quedó acá sino volteado y luego el punto B en mi abecedario de frente queda así pero si yo volteo mi hoja me va a quedar o sea como espejo como si fuera un espejo entonces las letras las tengo que escribir a manera de espejo por ejemplo aquí tengo mi regleta voy a empezar de derecha a izquierda voy a escribir la letra a aquí según la representación braille la letra a se representa con el punto 1 o sea este punto que está aquí va a representar la letra a pero no lo voy a escribir aquí lo voy a escribir en el otro lado porque estoy pensando a la inversa espero que se aprecie bien se aprecie bien ahí lo que estoy haciendo o no si si está si se aprecia profe ya lo terminé si me permite mostrar el ejercicio a ver les quedó bien aquí nomás va a ser dos letras yo por ejemplo ya ustedes lo pueden seguir en casa por ejemplo la letra B la letra B iría con estos dos puntitos pero como lo estoy escribiendo en la regleta lo tengo que escribir los dos puntitos de este lado o sea lo tengo que hacer al revés por ejemplo la letra C no habría ningún inconveniente porque son los dos de arriba entonces ahí el espejo o sea la manera de espejo no nos afectaría la letra D por ejemplo que va así no la puedo escribir así porque acuérdense que esto lo voy a voltear entonces la letra D la escribiría de esta manera por ejemplo entonces ya abro yo mi regleta y se podría decir que escribí los puntitos al revés o voltearlo lo que hago es que le doy vuelta a la hoja y cuando le doy vuelta miren ya coinciden los puntos que yo escribí aquí está la A aquí está la B y aquí está la C y aquí está la D entonces ya de esta manera es como se pueden escribir las primeras 10 letras del abecedario de la A a la J y si se fijan solo ocupa la parte superior de la celvilla Braille a ver ahora sí preguntas hasta aquí dudas lo pudieron ir haciendo ahí con sus con sus regletas a ver Cintia a muy bien muy bien ya lo vi muy bien todas las letras las escribió sí a la inversa muy bien alguien más lo hizo Claudia apenas voy en la A B C D E en la E Rubio ya lo pudo hacer ¿me escuchas? sí necesitas algo perdóname no dime ok verlos a todos en persona sí eso sí sabe que estoy batallando con con la los números para la F por ejemplo la F es 1 4 5 la E es 1 5 sí y y luego la G que es ahí se la ahí se la comparto no hombre pues es que no tengo en la cámara esa cosa la hoja de referencia y ahí está y luego la saco de internet y se me borra no aquí está aquí está ahí está ahí está uy ahora para acordarme dónde me acordé dónde me quedé bueno sí este bueno profe yo no tengo nada porque cuando fui a la rodadora no había el material yo lo que yo lo que hice fue lo siguiente invertí las letras ya ve que los niños los niños leen este pues le dan la vuelta a la hoja ajá entonces la A me quedaría en la posición 4 exactamente y la B me quedaría en la posición 4 y 5 ajá yo hice mi propio abecedario o sea cómo se escribe y cómo se lee perfecto excelente ajá sí nada más que ahorita pues no tengo la regleta ni nada pero yo ya tengo esa este de la forma de cómo se escribe y cómo se lee y para escribirlo en la regleta hay que pensarlo como bien flor verdad sí como bien dices tú flor como al revés o sea como volteado ajá sí para escribirlo en la regleta por ejemplo la máquina perkins que es una máquina de escribir ahí tendrías que escribirlo como se lee pero luego las máquinas perkins son bien caras entonces a mí se me hace más difícil la máquina perkins que escribir a mano depende de gustos depende de gustos ahorita les voy a compartir una aplicación bien útil que a mí me sirve mucho de a ver rubio oiga profe dígame entonces yo voy a escribir conforme a ellos leen cómo o sea por ejemplo cuando yo ponga mi regleta yo voy a poner el por ejemplo la a la voy a poner en el 4 ajá ajá sí ok perfecto eso era todo gracias ya vi un poco mejor la escritura de rubio para tratar de revisarlo a ver cómo lo está haciendo claro cómo andan los demás pudieron escribir la primer serie a ver si se ve sí sí se ve ah muy bien va muy bien muy bien ajá pero ahí escribió usted la f es que sabe que la la puse como a 1 4 pero ya no pude chance de corregir ahorita uso el corrector y lo lo corrijo lo que podemos hacer también es rascar un poquito la hoja por ejemplo cuando yo a veces me equivoco rasco con la uña pueden meter algún puntito con la uña ya está y el puntito se mete y así le puede uno como ir corrigiendo ya está está re fácil con un par de dientes nomás se plasta así la hojita y ya queda yo le rasco así con la uñita otra de las cosas que les quería comentar es que para la escritura braille necesitamos hojas un poquito más gruesas si usamos hojas de máquina normales el gramaje de la hoja no alcanza como a como a soportar el punto entonces se 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 borra el puntito entonces para para las para las escritura braille necesitamos hojas gruesas o se borra o en el mejor de los casos se agujera que se queda peor ah ok miren ahí me están preguntando que como escribimos una fecha por ejemplo 2021 cada dígito de la fecha lleva el signo de número o solo el signo de número al principio bien me están preguntando como escribir números vamos pues a seguir con el abecedario para hablar de los números miren por ejemplo aquí hay una actividad como se escribe la palabra por ejemplo abeja o escribir palabras con la primera serie vamos a hacerla por favor vamos a tratar de hacerla cada quien seleccione una palabra nomás y vamos a hacer una palabra con la regleta y el punzón podemos intentarlo sí profesor claudia como está claudia no lo reconocía gracias a dios muy bien profe un gusto de verlo me acuerdo como no aquellas épocas hace 20 años fue mi inspector un gusto un gusto de verle profe miren si quieren ver la cámara lo voy a escribir yo aquí con ustedes o lo voy a intentar yo con ustedes para los que lo quieran lo podamos intentar más que no les voy a quitar el abecedario para que lo podamos ver todos miren por ejemplo aquí ya coloqué yo mi regleta empezamos de derecha a izquierda entonces aquí yo escribiría la primera letra que sería la letra A pero no la voy a escribir en el punto 1 lo voy a escribir en el punto 4 y luego la letra B la escribiría con el punto 4 y 5 y luego la E la escribiría con el punto 3 4 y 2 o sea hay que escribir las letras como al revés no sé si me voy explicando o está haciendo o estoy siendo yo más rebrujado si le estoy entendiendo profe muchas gracias miren entonces por ejemplo aquí no sé si lo alcanzan a ver lo alcanzan a ver en mi cámara y escribí yo la palabra abeja entonces abro mi regleta volteo la hoja para revisar a ver si lo hice bien y aquí lo estoy tratando de poner en la cámara aquí me queda la letra A B K a ver profe que dice ahí aquí está la la B la E la J la abeja profe a ver que dice ahí ah el suyo si a ver a ver ahí le digo híjole es que está bien chiquito pero si dejo de compartir mi pantalla para maximizar las suyas voy a quitar la abecedaria que estamos usando la primera es una A andele ya vi la B la E la la J le salió ahí medio chueca se me hace que esa es una J después de la E trató de poner una J pero le salió el chueca le salió al revés a ver empezamos con una C esa es la C la primera que puso usted ah ok si esa es la C ya la vi y luego la A K y luego escribió usted una B K y luego una I K y luego una que escribe ahí mira ahí puso el punto uno dos ahí usted escribe el punto uno dos cuatro verdad si no uno dos cuatro no acérquelo un poquito más si esa es la F esa es la F cabifa eh cabifa puse cabifa puso que quería escribir cabida ah ok listo profe a ver quien es disculpa profe Roberto cuando recorremos la hoja nos fijamos en los orificios que quedaron en la perforación de abajo verdad para volverlo a acomodar si quiere que quede exactamente igual si cuando un ciego lee la hoja no hay problema porque esos ojos quedan esas quedan como abajo entonces si quiere que quede exactamente igual o sea como quitarla y luego volverla a poner donde mismo se fije en las marquitas que hacen la regleta miren si alcanzan a ver tiene unos puntitos aquí que sirven para apachurrar la hoja y que no se mueva entonces para eso son estos puntitos de aquí si quisiera quitar la regleta y volverla a poner tendría que fijarse donde cayeron estos puntitos estos de aquí pero igual al recorrerla para seguir escribiendo más abajo o sea si si quiere uno seguir escribiendo más o menos le calcula donde van a caer los puntitos de aquí mira ahorita aprovechando tu pregunta Claudia hay otras regletas por ejemplo como esta miren te las voy a mostrar alcanzan a ver por ejemplo estas regletas son de tamaño carta estas son unas regletas grandes para escribir con toda la hoja mira por ejemplo en estas toda la hoja te cabe perfectamente se alcanzan a ver si ya cierra la hoja por ejemplo si quisieras escribir como cosas más grandes puedes usar una de estas nomás que estas son más caras estas fueron las que les dimos pero es exactamente lo mismo entonces lo que tú tienes que hacer es que esta nomás te deja escribir hasta cuatro renglones y luego si quieres escribir más abajo la abres y luego la recorres y la recorres y la recorres gracias si se te acaba se te acaba el renglón claudia obvio todo esto es práctica esto es mucho más fácil cuando estamos en presencial en presencial es mucho más fácil hacer esto porque lo podemos ver nos podemos tocar pero desgraciadamente esto es el único medio que tenemos virtual entonces pues tratamos de hacer las actividades con lo que tengamos yo tengo una pequeña duda con respecto a por ejemplo a la presión o a la fuerza que debemos de aplicarle al punzón yo me doy cuenta que cuando perforo pues realmente rompo la hoja un poco no hay inconveniente con respecto a ello o no debe de quedar así no eso es por a lo mejor el tipo de hoja el tipo de hoja a lo mejor está un poquito más blandita pero esas fueron las que las que compramos como para los paquetes de regalo las compré yo para los paquetes de regalo muy agradecida con el obsequio pero muy agradecida con el obsequio gracias maestro una observación Fátima si me permite Roberto esto es como cuando cuando compramos una pluma una pluma para escribir es cuestión de adaptarnos si traemos una pluma muy ligera nos está muy ligera o una muy pesada igual eso tiene que ver con el con el la el ajuste que hacemos nosotros al momento de estar escribiendo es igual es igual muchas gracias ambos sí sí este las hojas son para practicar y si cuando uno no está acostumbrado pues está yo creo los nervios le echas así todos los kilos yo he visto alumnos ciegos que escriben con estas hojas y le calculan un poco más como el peso por ejemplo un niño cuando yo tengo mis niños chiquitos y que les doy los crayolas siempre los rompen o sea los agarran y escriben y rompen el crayola porque no están acostumbrados con un poco de práctica van regulando pero lo que me interesaba yo de esta plática o de este taller era que ustedes supieran o tuvieran esto supieran cómo utilizarlo y supieran como las nociones básicas de cómo funciona el sistema bien vamos a pasar a la segunda serie les voy a explicar la segunda serie entonces esto hasta aquí alguna otra duda de la primera serie tenemos 10 letras que son las primeras 10 letras del abecedario ahora lo que vamos a hacer para la segunda serie o para las demás letras que nos faltan hay bueno aquí está si quieren revisar perdón me brinqué es para que chequemos cómo nos quedó ya cuando terminaron de escribir voltean la hoja y ven y dicen a ver me quedó no me quedó me sobraron puntos aquí como este rubio que cabida creo que le puso cafida o una la cambió por la F creo que la B la cambió por la F aquí es como para revisar la segunda serie hacemos exactamente lo mismo si se fijan por ejemplo la letra A es igual a la letra K lo único que hace es que añade el puntito 3 entonces de esta manera las personas ciegas pueden leer o sea como pueden identificar la parte de arriba y ya nomás ven si tiene el puntito 3 está igual si se fija por ejemplo la letra E y la letra O son iguales nomás se agrega el punto 3 por ejemplo la G y la Q son iguales nomás se agrega el punto 3 entonces se vuelven a repetir todas las letras solo agregando el punto 3 de esta manera podemos como utilizar o reciclar la misma combinación para la segunda serie no sé si me voy explicando hasta aquí entonces van a ser tres series nomás vamos a aprendernos tres series y ya eso va a ser todo entonces miren aquí vamos a tratar de practicar con la serie 1 y la serie 2 si pueden por favor vamos a tratar de escribir alguna de estas palabras estas palabras que les incluyo yo solo tienen las letras de la serie 1 y la serie 2 aquí vamos a tratar de escribir por favor alguna palabra que gusten voy a cambiar mi cámara y lo voy a ir haciendo yo y se los voy a ir platicando si alguien quiere hacerlo conmigo pues yo estoy muy agradecido miren aquí tengo mi hoja de referencia tengo mi hoja en blanco tomo mi regleta azul no negra la pongo hasta el final de la hoja y asegurándome que la hoja miren que la hoja llegue hasta adentro para que le alcance a agarrar los ganchitos y la aplasto y que tiene que tronar ahí está ya tronó ahora voy a escribir la palabra kiosco acuérdense que va de derecha a izquierda porque esto se va a voltear entonces por ejemplo para escribir la palabra kiosco aquí voy a poner mi hoja de referencias para que la puedan apreciar todos vamos a usar la serie 2 kiosco por ejemplo kiosco iría con el puntito 1 y 3 pero como estoy pensando al revés lo voy a escribir con el punto 4 y 6 aquí tengo la k yo les recomiendo que usen su dedo índice de su mano izquierda para que no le pase lo que le pasó ahorita a Rubio que me decía ay donde me quedé entonces aquí con su punto o en su mano izquierda pueden ir escribiendo también por ejemplo aquí yo puedo sentir o puedo escribir con los ojos cerrados porque meto la puntita del punzón adentro de la cajetita y sin tener que aplastar puedo alcanzar a sentir donde están los puntos miren aquí estoy moviendo por ejemplo aquí me quedé con la letra i la letra i lleva los puntos 2 y 4 entonces lo voy a voltear al revés lo voy a poner con los puntos 1 y 5 tengo la i un poquito lo muevo mi dedo para saber en donde me quedé como van alguien ya terminó bueno yo terminé mi palabra abro mi regleta veo y volteo la hoja listo profe volteo la hoja para cerciorarme miren aquí es lo que me comentaba ahorita Fátima a veces se rompe un poquito la hoja no se alcanza a ver alcanza a ver Fátima no se si alcanza a ver mi hoja se rompió un poquito pero se alcanza a percibir y se alcanza a sentir bien el punto mira por ejemplo aquí se me rompió un poquito la hoja también a mí pero si se alcanza a percibir el punto también para aprender a leer braille con los yemas de los dedos se requiere de práctica hay que desarrollar un poquito el sentido del tacto yo no lo puedo hacer con los dedos yo leo el braille con la vista a veces así como que cierro mis ojos y empiezo a tocar un poco y alcanzo a percibir bien el punto también los niños por ejemplo las personas que leen braille pues desde chiquitos hay que irles educando y entrenando a que puedan detectar el código leerlo y así entonces todo esto es práctica yo leo el braille con los ojos yo no lo leo con las yemas de los dedos yo veo los puntos identifico el cajetín los puntos que están marcados y así es como yo lo leo por ejemplo aquí yo escribí la palabra kiosco k-i-o-s-c-o kiosco ¿alguien me le gustaría enseñarme su trabajo? sí profe aquí están a ver si se alcanza a ver cintia yo cuando damos estas pláticas en presencial es más fácil ay 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 ah mire ya escribí hay dos renglones escribí las cinco palabras ¿todas? sí guau qué alumnos tan dedicados yo nomás escribí una ah muy bien muy bien ya vi la palabra aquí ah no miren ya les puse ahí los resultados hay una palabra ahora hay que no alcanzo a ver muy bien que es que empieza con k lo tiene una n k n es que es la mayúscula ah no ya va bien adelantado usted cintia ya la vi sí ahorita vamos a ver las letras mayúsculas no pues usted ya sabe leer y escribir braille muy bien ¿dónde aprendió cintia? sabe que soy maestra de educación especial y en su momento hubo un taller que colegas de la misma zona impartieron y a partir de eso me surgió mucho el gusto por el braille y ahora tengo la oportunidad de ser quien lo imparte en mi zona y en las zonas también de educación regular ay que padre no pues entonces usted ya está súper adelantada y tiene oportunidad o tiene usted alguien con quien compartir sus materiales braille perdón tiene usted algún conocido algún familiar con discapacidad visual con quien le pueda compartir los materiales en braille pues hasta el momento tenemos en la lista de atención de la USAER en la que laboro alumnos con discapacidad visual ay que padre y si les trabaja usted el braille directamente no pero la maestra que se encuentra en esa escuela sigue en conjunto hemos estudiado el sistema que padre que padre bueno vamos a seguir avanzando entonces mire para seguir avanzando porque ahorita me preguntaban nomás que no les quise como confundir un poquito gracias por esperarme Cintia le agradezco mucho que vamos así poquito a poquito todavía recuerdo la primer taller de braille que tomé se me hizo así a mí una información así como que ay y luego también otros que llevan más avanzados miren vamos a ver la tercer serie si la están viendo aquí la tercer serie sigue viendo el alfabeto si maestro así sí ya está si si bien bien vamos aquí entonces con la tercera serie la tercera serie ay perdón déjenme les enseño la tercera serie estamos viendo aquí la tercera serie verdad si estamos viendo la tercera serie ok v w x y z si aquí por ejemplo ahorita la tercera serie solo se agregan ahora los dos puntitos de abajo el tres y el seis pero hay caracteres que no sé que nomás nosotros usamos por ejemplo en el español o por ejemplo las no no por ejemplo la w la w no sigue esta secuencia porque a lo mejor la w no es una letra latina entonces se utiliza en otros idiomas por ejemplo si se fijan la w no sigue la misma secuencia de la c y la m entonces hay otras letras que no comparten como el mismo carácter o la misma este ¿cómo se llama? secuencia lógicidad ajá sistematicidad entonces por ejemplo aquí pues está la tercera serie y ahorita les voy a enseñar como los caracteres especiales entonces aquí hay otra actividad para la serie uno dos y tres pero si quieren esto lo vamos a omitir para poder seguir adelante y platicarles acerca de la aplicación para dispositivos móviles que a mí me es muy útil miren entonces aquí está la tercera serie o palabras para que practiquemos la tercera serie y luego ahorita lo que me preguntaban de la letra Ñ por ejemplo o la letra U por ejemplo las vocales aquí están la representación de las vocales a con acento con acento que por ejemplo estas en Estados Unidos pues no se usan o por ejemplo en Europa utilizan otros caracteres que nosotros no utilizamos ahorita por ejemplo también Cintia se nos adelantó pero no hay ningún problema aquí está el carácter de las mayúsculas porque me decían lo que tenemos que saber en cuenta es más o menos cómo funciona el sistema y saber que tenemos que representar todo el universo visual de izquierda a derecha como carácter por carácter así tiene que irse representando por ejemplo en el caso de las mayúsculas aquí están los signos matemáticos también en el caso de las mayúsculas y los signos matemáticos también tienen sus representaciones entonces por ejemplo aquí miren aquí les pongo un ejemplo de cómo se leería la palabra cascada por ejemplo aquí la palabra cascada cómo se leería pues primero pondría yo el signo de mayúscula que es el que les enseñaba ahorita este signo nos dice que la letra que está a continuación es una mayúscula por ejemplo aquí es C mayúscula por eso las puse en rojo y luego la palabra cascada por ejemplo aquí otra cosa hola coma la coma se representa con el punto dos soy profe por ejemplo mi nombre Roberto Prieto pues ponemos primero el signo de mayúscula y luego ya este signo de mayúscula nos va a decir que la letra que sigue a continuación es este es mayúscula hasta aquí alguna pregunta yo sí tengo una pregunta si me permite adelante si me la sé la contesto si no se la invento es respecto a la fuente que utiliza para este ejercicio lo que pasa es que yo descargué una de braille pero no se alcanzan a ver los puntitos que no se destacan únicamente se ven los que los que representan la letra pero esta me gusta mucho porque permite ubicarse mejor cuál es el nombre de la fuente aquí se la comparto si gusta y con mucho gusto se la comparto para que para que la pueda instalar en su computadora yo lo utilizo mucho mira se llama braille slow 6 dot pero aquí se la comparto si quiere déjenme en el mensajito se las pongo como archivo y se la comparto para los que la gusten descargar entonces esta tipografía a mí me ayuda mucho para esto para lo que comenta usted muchísimas gracias déjenme lo hago de una vez y aquí está como la hoja de actividad que les había compartido y las representaciones de los puntos déjenme hago eso de una vez porque si no se me va a olvidar no sé malita Cintia ¿me puede mandar un correo? y claro que sí les voy a escribir aquí mi correo mándeme ahí por favor un correo y le voy a mandar la fuente porque la quiero mandar aquí por el por el chat y no puedo mi correo es roberto.prto arroba gmail.com bien y luego ahorita me preguntaban por ejemplo de los números ¿hasta aquí alguna duda? ¿cómo le hacemos para escribir los números? está bien fácil miren aquí por ejemplo tenemos las el abecedario el abecedario ya habíamos visto que por eso fue lo primero que les enseñé las combinaciones de las 10 letras del abecedario entonces lo que pasa con los números es que anteponemos el carácter numeral para poder escribir el signo de número ¿ya lo vieron? sí entonces lo que hace dígame ahí lo estás poniendo en cada número para decir número 1 número 2 pero ya después no ¿verdad? sí así es se utiliza un poco como la lógica mire por ejemplo aquí hay unos ejemplos ¿cómo hacemos para escribir números? anteponemos el signo numeral y luego por ejemplo en este caso el número 9 vendría a ser igual a la letra i o por ejemplo escribimos 315 o sea no tendría sentido que yo pusiera número 3 y luego a por ejemplo e pues eso no tiene sentido si lo leemos número 3 a e entonces pues por lógica es un 315 no sé si me explico a Fátima la vi así con cara como de what no voy bien de hecho este si lo estoy comprendiendo muchas gracias solo estoy tratando de seguir practicando ya escribo todo lo que veo pero gracias mire por ejemplo también otra de las cosas o de las reglas es que el espacio o cuando hay un espacio en blanco como que deja las cosas en blanco y luego ya lo que sigue a continuación este pues ya por ejemplo si escribieramos 315 y luego la palabra calle pues es obvio que estamos hablando de una dirección o por ejemplo calle y el signo numeral o sea el signo numeral nos va a convertir lo que está a la derecha en vez de letras en números y luego ya si ponemos un espacio pues ya como que entendemos que pues lo que sigue es este es como se llama son palabras por ejemplo si es una hoja de ejercicios matemáticos pues entendemos que pues va a haber muchos números entonces también se usa un poco como el sentido común o como la lógica por ejemplo cuando yo estoy en mis clases de música con mis alumnos o sea utilizan o sea la misma cajetita o sea lo que yo utilizo para representar las letras y los números también las uso para las notas musicales entonces de repente los niños empiezan a leerme y me empiezan a decir este letra E letra F o sea como cosas que no tienen ninguna lógica entonces les digo pues es que no es clase de español verdad es clase de música entonces ya ah ya entiendo pero entonces o sea necesitamos usar el mismo sistema para soportar todos los códigos visuales entonces lo que tenemos es el braille entonces se utiliza también un poquito como la lógica un vuelo por ejemplo que mezcla letras y números si se pone en numeral a un vuelo si por ejemplo dicen que un vuelo un vuelo de un avión Lisbeth Gallegos me escribió aquí si yo creo que es el vuelo de viaje de un avión ah por ejemplo un vuelo de avión si entonces se utiliza un poquito como la lógica para esto de los números también por ejemplo si es algo o si yo estoy escribiendo algo para niños pequeños de primero de segundo de primaria también puedo por ejemplo como escribir número 24 más y luego otra vez el signo de número otra vez o sea no pasa si se es repetitivo pues no no importa miren les voy a compartir aquí por ejemplo otros ejemplos a ver si queda un poquito más claro como escribiríamos 8 más 5 igual a 13 por ejemplo aquí escribiría yo signo de número y luego el 8 y luego signo de más aquí está y luego signo de número otra vez 5 o letra E por ejemplo y luego igual signo de número AC o 13 entonces no sé si con esto les queda un poquito más claro cómo se podrían escribir como cuestiones matemáticas entonces no pasa nada si se repite o sea si el signo de número lo repetimos hasta aquí alguna pregunta los voy confundiendo más o no bueno hay unos que están así no sé cómo anden espero espero yo que podamos hacer esta plática presencial así todo sería más sencillo porque podemos tocarnos y vernos y ver la hoja y ver esta cuestión del derecho y al revés que a lo mejor en virtual es un poquito más complicado pero se puede bien antes de continuar bien aquí hay más ejemplos por ejemplo cómo escribiríamos una fracción matemática este me gusta mucho porque por ejemplo en braille debemos recordar que tenemos todo de derecha a izquierda también por ejemplo explicándole al alumno o a la persona que va a leer por ejemplo esta fracción o esta suma 34724 o 34.724 más 2 puntos entonces por ejemplo aquí cómo se escribiría como esta ecuación o este problema matemático entonces aquí pues hay como una representación regularmente uno cuando toca o los ciegos que van tocando así pues van percibiendo como en la generalidad y luego ya se van así como en lo individual entonces también funciona mucho como la lógica y como como pensar cómo podría yo como representar de manera táctica como estas cuestiones esto lo saqué de un de unos libros de música si googlean ustedes así este músico braille pdf les van a salir muchos libros de igual yo aquí les voy a compartir algunos les voy a compartir un par de un par de de libros en el en el chat para que puedan ustedes si quieren descargar uno y y poder este investigar un poquito más ahorita que nos preguntaban a mí alguien me pregunta aquí qué tal una ecuación 3b más c igual a 7 por ejemplo aquí yo pondría me pregunté me hice una pregunta cómo escribiría una ecuación 3b más c igual a 7 yo pondría signo de número y luego letra c que eso sería una una con un signo de número la letra c se convierte en número 3 y luego pondría espacio para escribir una b para que si la pongo junta pues este o sea la letra b va a parecer que es un 2 entonces pondría espacio letra b y luego por ejemplo más y luego espacio letra c o sea como el hecho de usar los espacios también nos puede ayudar como a diferenciar entre estos son números y entre estas son letras como a separar me preguntaban aquí en el chat que cómo escribiría una ecuación 3b más c igual a 7 ahí les pasé en la en la descripción del chat un libro de braille que yo utilizo mucho y me gusta como para tener de referencia y de donde saqué yo como estos ejemplos ok antes de que terminemos me gustaría recomendarles esta aplicación déjenme se las enseño les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo funciona permítanme un momento los que tengan ahí su dispositivo si la pueden ir descargando les va a servir mucho y a mí me sirve mucho traerla como en el celular debo de repente veo algún letrero en la calle o algo así y aquí esta aplicación nos va a ayudar mucho a ver si les sirve ¿es esa de ahí? ¿cuál es? se llama Braille Teacher Braille Teacher se llama la aplicación se las voy a enseñar para que vean cómo funciona les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver cómo funciona la aplicación Mónica o Liz andan por ahí que me pudieran dar acceso a la sala Moni o Liz no andan por ahí disponibles sí ahí va Robert gracias gracias Liz les voy a compartir mi pantalla para que vean cómo funciona la aplicación esta aplicación la inventó un amigo mío colombiano entonces él se dedica a hacer aplicaciones para dispositivos móviles y es una aplicación accesible de pronto la descargan y la instalan en su celular está para Android y para sistema operativo Apple y empieza a hablar cuando uno abre la aplicación empieza a hablar hola bienvenido no sé qué no sé qué porque esta aplicación está diseñada para que también la puedan usar personas ciegas las personas ciegas también pueden usar el celular pueden enviar correos recibir correos usar el WhatsApp el Facebook tengo amigos o tengo alumnos este que utilizan el WhatsApp y me mandan un chorro de mensajes y hasta me mandan memes lo único que no pueden hacer es ver las imágenes a veces de repente me mandan un mensaje me dicen profe ¿qué dice esta imagen? porque no la ven pero si vienen en texto se pueden se pueden ellos ¿cómo se llama? leer bueno miren se las voy a compartir es que estoy tratando de entrar a la sesión pero no me da acceso para poderles compartir la pantalla de mi celular y que vean cómo funciona la aplicación Liz o Moni ¿me pudieran dar acceso? si Roberto estoy localizando Moni ahí va ay gracias Liz para enseñarles la aplicación ¿alguien ya la pudo descargar? ¿la instalaron por ahí en su celular? ¿la aplicación es? la de Braille Teacher sí se llama Braille Teacher miren Fátima ya la descargó muy bien Fátima ¿alguien más? hay muchísimas aplicaciones para el Braille Cloud también ya la descargó no se crean ustedes que a mí me dan comisión ni nada esta es una de mis favoritas y a mí me gusta mucho usarla ya miren ya entré ¿listo? sí muchas gracias miren les voy a compartir mi pantalla me voy a dejar bienvenido a Braille Teacher adquiere ya tu dispositivo electrónico Braille Hands visita www.com ciso.simplecite.com por eso les decía que la aplicación hablaba por ahí a ver ¿están viendo mi pantalla o no? bienvenido cualquier duda o sugerencia escríbanos al correo no no maestro estoy tratando de compartir mi pantalla pero es que más bien tienes que compartir tú Robert es que estoy tratando de compartir la pantalla de mi tablet nomás que no sé no sé no me deja Moni mira no sé tengo mi tablet para compartir la aplicación desde mi desde mi tablet ya te estás viendo ahí te ves ya ándale esta es la que les quiero compartir la pantalla pero no no puedo permítame permítame ya lo estoy resolviendo creo ok creo que ahí va ya estás ya estás ay muy bien excelente bien miren aquí les voy a platicar de la aplicación esta que les estaba enseñando de Braille Teacher la están viendo ya verdad en la pantalla ya se ve miren por ejemplo aquí a ver Fátima ¿cómo escribo la letra G? ¿con la aplicación? con la aplicación dime cómo se escribe la letra G en el Braille ok aquí la tengo permítame es la primera vez que incursiona con esto son los primeros cuatro puntos de arriba uno dos cuatro y cinco lo que hago en mi aplicación es que selecciono los puntos uno dos cuatro cinco y luego le pongo añadir carácter y si se fijan aquí abajo me va a aparecer qué letra es ok no sé si me explico voy a intentar por ejemplo miren voy a escribir mi nombre Roberto aquí tiene un botón que dice borrar para escribir la R voy a utilizar los puntos uno dos tres y cinco y luego le pongo agregar ahí está ya vieron y luego por ejemplo la letra O que son puntos uno cinco tres y ahí me va a ir diciendo qué es lo que está escrito no sé si me explico si están viendo cómo lo estoy haciendo selecciono los puntos y luego le pongo aquí crear carácter y luego lo baja por ejemplo quiero una R la R le escribo con los puntos uno dos tres y cinco y luego le pongo aquí en carácter y luego ya me va bajando aquí me va diciendo lo que yo voy escribiendo o sea es como para descifrar el braille si así lo pudieran decir por ejemplo ahí ya escribí rober y lo voy a escribir la letra T ¿cómo se escribía la letra T? ah pues bien fácil con los puntos dos tres cuatro y cinco y luego le pongo aquí agregar ahí está la T y la O ahí está y ya es como una manera de descifrar el braille por si de pronto por ahí ven ahí en la calle algún letrerito o algo así en braille como que ay que era eso que era eso y con esta aplicación les puede a ustedes servir para poder descifrar algo que está escrito en braille por ejemplo ahorita me decían las mayúsculas Cintia que me platicaba que es maestra usader ya se fue Cintia yo creo que ahí andaba si era Cintia ¿verdad? y aquí sigo con la aplicación también ¿si la conocía esta Cintia? no profe no la conocía aún mire me siento yo más tranquilo de saber que le pude yo enseñar algo mira por ejemplo lo que decía Cintia vamos a hacer las mayúsculas ¿cómo escribíamos las mayúsculas? ¿se acuerda Cintia? ¿cuáles eran los puntos? 4, 6 por ejemplo ahí mayúscula eso es signo de mayúscula le pongo agregar y si se fijan no agrego nada porque todavía no le digo qué mayúscula es por ejemplo mi nombre el más hermoso de todos Roberto entonces ya le agregué la mayúscula ahora le voy a agregar la R ¿se fijan que me enseñó bajo la letra mayúscula? y luego por ejemplo ya le pongo la O carácter y ya va a seguir agregando por ejemplo vamos a hacer el signo número 1 podemos borramos todo borrar 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 y el signo numeral ahí está signo numeral y luego carácter y luego si escribo una A agregar se fija no me escribió una A me escribió un 1 por ejemplo si quieres escribir el número 2 otra vez signo numeral agregar y luego B número 2 ¿me expliqué? les digo esta aplicación a mí me gusta mucho porque es muy práctica y este y aparte que conozco al que la hizo de Colombia y me siento muy orgulloso como decirle que porque hizo también una para música dígame Clau Clau estaba levantando la manita si entonces viene siendo como un tipo traductor digámoslo así si es como un traductor de braille o sea nos puede como ayudar a descifrar como el braille o lo que uno ve en braille de repente así como como al revés a veces me ha pasado que voy a una tienda por ejemplo y algunos medicamentos no sé si los han visto que vienen en braille por ejemplo en Europa por ley todos los medicamentos que salen al mercado tienen que venir escritos en braille aquí en México si bien nos va a algunos pero por ejemplo son iniciativas que otros países más desarrollados van haciendo que generan espacios más inclusivos entonces el otro día fui a la farmacia y compré un medicamento y venía así como escrito algo y no me acordaba bien de los caracteres ay esta que letra era y saqué mi aplicacióncita la metí ahí y luego vi que lo que estaba escrito no coincidía con el nombre del medicamento lo escribieron mal y yo ahí diciéndole el de la farmacia verdad no es que este medicamento está mal escrito en braille y no sé qué y así el de la farmacia a mí que me importa eso entonces este esta aplicación me gusta mucho porque me permite hacer eso hasta aquí alguna pregunta y les voy a enseñar otra función de la aplicación y ya con eso terminamos nuestra taller plática del secreto de Luis Braille y si les preguntan cuál es el secreto de Luis Braille pues que este señor inventó un sistema para representar todo el universo visual de las letras los números las notas musicales los acentos por medio de un código de seis puntos y lo hizo como en 1800 o sea allá en el siglo XVIII y a la fecha seguimos usando el mismo sistema que él inventó o sea se han hecho cambios muy muy pequeños pero lo que él inventó todavía lo seguimos usando prácticamente igual por ahí me estudió en algún otro chat dice en algunos países también imprime en braille los billetes ay qué padre eso sí no sabía fíjese Cintia nos platicó sí hay países que van haciendo como más este más inclusivos o van imponiendo o van marcando leyes o regulaciones que permiten a las personas con discapacidad visual pues desarrollarse más este vivir en un contexto más inclusivo y no estamos exentos nosotros a padecer una discapacidad por ejemplo conforme la edad empieza a avanzar las probabilidades de que desarrollemos un glaucoma una catarata de que por medio de la diabetes perdamos la vista son muy altas entonces este pues todo lo que podamos hacer como sociedad en materia de inclusión nos va a ayudar a todos porque lo antes yo pensaba como este no pues es que el braille pues para los que no ven y los que nacieron ciegos pero luego conocí un amigo que desarrolló una enfermedad y se quedó ciego a los 25 años por una diabetes avanzada y este entonces ya fue cuando dije ah caray pues es que a cualquiera nos puede pasar un accidente por ejemplo ahorita lo que nos platicaba Fátima un alumno que tuvo un accidente en el carro y quedó perdió la vista entonces este pues sí es importante que conozcamos un poquito más de lenguaje de señas como decían ahorita del braille de cómo se hacen y se escribe y se lee el braille si alguna vez tenemos algún alumno algún conocido etcétera por ejemplo como yo pensaba yo era maestro de música verdad pues a mí el braille que y ya cuando le empezara clases de música ciegos decía ay caray pues hay que saber cómo hacer esto y cómo se escribe y cómo se lee bien alguna pregunta de la aplicación cita esta y ahorita les voy a enseñar y con esto cerramos cómo vamos a mezclar nuestra regleta con nuestra aplicación bueno creo que no seguimos adelante miren aquí a la derecha arriba hay un botón que dice opciones no ese no por ejemplo ese trae para matemáticas sumar restar multiplicar dividir pero el que les quiero enseñar es este aquí a la derecha arriba dice uno que dice tinta a braille lo voy a seleccionar y va a cambiar un poquito la interfase del de la aplicación ándale válgame en la mañana ahí se me dejó aquí trae varias opciones también para signos matemáticas ahí está ya miren eso es lo que le quería les quería enseñar cuando le pone uno tinta a braille cambia como la visión de la aplicación entonces por ejemplo aquí vamos a escribir la palabra que habíamos visto ahorita en el inicio abejas ¿se acuerdan? miren ¿se fijan cómo me va enseñando lo cómo se escribe si lo alcanzan a ver ¿verdad? y luego lo maravilloso de esta aplicación es que tiene esta función hay que saber por qué hicieron ese medio rarito los numeritos bueno tiene una función que se llama espejo cuando yo presiono la función espejo me va a voltear los puntos miren a cómo los voy a necesitar escribir en la regleta por eso les enseñé al inicio a usar la regleta y los dejé que batallaran un poquito para que vieran cómo se escribe como en manera de espejo pero esta aplicación nos va a ayudar a no tener que estar pensando en manera de espejo por ejemplo miren ahí se escribe abeja y si yo selecciono la función espejo el mismo programa me va a decir cómo se escribe en la regleta se fijan que el punto 1 de la A se convirtió en el punto 4 y luego el punto 1 y 2 de la B se convirtió en el punto 4 y 5 y luego si le pongo aquí normal espejo normal espejo me va a decir cómo poder escribir yo con mi regleta si me entendieron o no claro creo que si me entendió está claro porque la vi con cara así también yo cuando vi esta aplicación dije wow si profe profe una pregunta podría escribir la letra H ah si seguro aquí o como si ahí por ejemplo aquí vamos a escribir la pura letra H solita vamos a escribir O mi K ahí está ok o sea eso es como uno lo leería ahora si yo lo quiero escribir en la regleta si espejo bueno ahí está ya bueno ahí está bien ya así se escribe hormiga ahora si lo quiero escribir aquí activo la función espejo entonces ya así como me aparece es como lo voy a empezar a escribir yo aquí en braille y si lo quiero normal o sea por ejemplo así como si quiero escribir algo a ver si está bien escrito como revisar pues escribo aquí y ya puede ver los puntitos así como lo que le he platicado ahorita yo a Cintia de la fuente que me encargo que se le compartía la fuente como para ver cómo se escribe ahora o por ejemplo aquí miren vamos a escribir un número 123 bueno miren aquí por ejemplo la aplicación le falló no nos está escribiendo el signo de número aquí realmente dice ABC porque no tiene el signo numeral pero como ustedes ya son unos conocedores del secreto de braille saben que aquí no dice 1, 2, 3 aquí dice ABC le está faltando el signo de número para que pueda ser un 1, 2, 3 vamos a ver si no le falla la aplicación le voy a escribir a mi amigo de Colombia para decirle eh te falló ahí la aplicación a ver si nos detecta las mayúsculas miren por ejemplo aquí la mayúscula si no la detectó se fijan que viene la primer carácter es punto cuatro seis que quiere decir mayúscula y luego ya la H hormiga Cintia conocí usted esta aplicación bueno creo que ya se fue Cintia hasta aquí alguien tiene alguna pregunta en el chat en el chat les dejé la liga del archivo donde pueden descargar esta hojita de referencias que yo hice esta hojita fue la que yo hice de referencia déjenme dejar de compartir mi pantalla permítanme bueno miren aquí nos regresamos a la aplicación como la habíamos visto para irnos a esta parte de espejo que es la que es muy útil se van a opciones y aquí en opciones este se van a tinta a braille y es lo que les activó la función de espejo y regresamos a ver déjenme ver donde estamos aquí entonces les decía que en el chat les compartí este archivo que es una como tabla de referencias que a mí me ha servido mucho para la déjenme les voy a enseñar que fue el archivo que les compartí aquí en el chat les les proporcioné como esta liga es la abren les va a descargar o les va a enseñar el archivo de signografía básica que yo hice y que a mí me es muy útil bueno este es el libro que les comentaba por si alguien tiene como de pronto más dudas o quisiera aclarar algún tema o algo de lo que les platiqué les enseñé este les quisieran profundizar más y este es el otro que les compartí que es una hoja que yo hice de signografía signografía básica que a mí siempre me sirve mucho como tenerla ahí a la mano cuando necesito escribir algo o leer algo entonces vienen aquí las letras los signos y los números y luego aquí viene la hoja de ejercicios que también nos es útil como hay para rellenar puntitos y este yo lo que hacía antes es que la rellenaba así con colores en negro y luego la ponía y la volteaba así como a contraluz para ver cómo escribir con la regleta pero desde que descubrí la aplicación cita esta pues ya no la uso mucho uso más la aplicación y pues la traigo ahí en el celular es muy práctica traerla ahí y hasta a veces me pongo ahí a practicar o a lo que voy en el carro a leer a escribir este números y preguntas hasta aquí alguien tiene alguna duda algo que quisieran agregar comentar maestro usted que estaba comentando ahorita que este se dedica también a la escritura de algunos libros o entendía si si también escribo libros bueno transcribo libros en braille ah ok 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 bueno es que yo también aparte de ser docente a mí me interesa mucho la promoción de la lectura y de la literatura infanto-juven al igual que estoy segura que muchos maestros de aquí entonces me imagino que conoce los textos y libros de Menena Cote y Rosana Faría no te voy a quedar mal me agarraste el curva no se preocupe maestro yo me imaginaba de igual manera pues si tienen oportunidad en lo que es la Rodateca también los tienen son muy pocos pero también son libros para niños este niños y jóvenes para la promoción de la literatura infanto-juvenil y justo le iba a preguntar si usted conocía este donde adquirir textos de literatura infantil por ejemplo de cuentos o libros hay muchas asociaciones en México DF que trabajan impresiones y distribución de textos en braille son poco accesibles como por la dificultad de traducir de imprimir de engargolar pero es importante que si tenemos alumnos pues procuremos darles material yo me dedico mucho a la a la música yo soy músico entonces se cuenta que los libros que yo hago van enfocados a la música que aquí en México hasta donde yo sé no hay ningún libro así como a nivel comercial que tú te puedas meter a internet y comprar un libro de música en braille entonces los libros que yo hago hice yo mis propios manuales de musicografía para yo enseñarle a mis alumnos cómo leer y escribir partituras entonces se se cuenta que lo que empecé yo a hacer fue eso y ahorita los alumnos que yo les daba clases hace ocho años que eran unos jovencitos ahorita ya están estudiando en la licenciatura en música entonces este por ejemplo ya en la licenciatura en música pues ya necesitan como textos más elaborados de partituras y cosas así entonces ya ellos como conocen el sistema lo trabajan pero por ejemplo yo les puedo enseñar música gracias a que en la asociación los otros maestros o los maestros les enseñan braille entonces ya que alguien sepa leer y escribir braille o que sepa identificar el código pues le abre las posibilidades de todo de leer letras números música ajedrez gráficas y todo en el universo entonces más bien como lo que yo me dedico mucho es como hacer libros de música en braille yo los imprimo y los hago en tinta y en braille para enseñarle a otros maestros de música cómo enseñar música en braille etcétera ok maestro disculpen gracias por compartirme y si me pudieran mandar ahí en el chat los autores ah sí ese sí lo conozco me imagino este es de Menena Cote y Rosana Parías este fue un boom en el 2006 porque fue el primero que se conoció para bibliotecas de aula sin embargo pues si ustedes conocen de algún otro o de material que se pueda compartir estoy totalmente a la orden me gustaría mucho poder explorarlo mire ese que nos enseña Fátima me enseñaron la cámara Fátima se llama el libro negro de los colores está bien bonito describe cómo le podrías tú enseñar a una persona ciega los colores entonces más bien vincula como sensaciones por ejemplo dice el rojo sabe como el dulzor de las fresas y es el color de la sangre cuando te brota de una herida entonces empieza a describir mucho el como como muy poética este la manera en la que puedes tú como acercar el color a una persona ciega lo único que no me gusta de ese libro es que yo se los he puesto a mis alumnos ciegos y no alcanzan a percibir el punto o sea como que viene impreso como en goma no sé cómo explicarlo como texturizado y sí conforme pasa el tiempo pues se va aplastando entonces sí es es muy difícil percibirlo este sí la editorial compartió un video muy bonito en youtube lo pueden encontrar y descargar para ponérselo a personas que pueden ver como nosotros pero realmente estos libros fueron un tesoro precioso que compartieron para las bibliotecas de aula y bibliotecas escolares y ya no hay muchos de ellos si logran conseguirlo créanme que sería maravilloso que lo poseguen la maestra Mirna quería compartir algo disculpenme gracias Fátima sí muy buenas tardes mi nombre es Mirna que soy una maestra de 25 26 años de servicio yo tuve como un primer acercamiento con niños este de baja visión este a la vez muchos de ustedes conocen a Misael Gutiérrez Misael Gutiérrez estuvo con nosotros en la escuela en primer grado yo fui maestra de Misael en tercer grado mi pregunta es porque aquí estoy escuchando que hay muchas personas que este que están en el equipo de USAER yo dejé de estar en la escuela con este con equipo de USAER y más que nada ellos aprendieron el sistema de Braille con nosotros porque nosotros de alguna vez en algún momento nosotros nos interesamos mucho en el reto de en este caso de Misael que fue el primer niño que nos llegó después nos llegó José Manuel que todo el mundo lo conoce como Chema ¿De Misael Durán? ¿Perdón? ¿De Misael Durán? Sí Pues todavía yo le sigo dando clases a él y ahorita ya está en la universidad en la universidad todo lo que ustedes trabajaron le ayudó a Misael sigue siendo un joven bien entusiasta bien emprendedor y que sigue abriendo camino en la universidad sigue abriendo el camino como en temas de inclusión de accesibilidad y este si ahí sigue dando lata yo cada vez que lo veo porque también lo sigo mucho en el en el face este yo digo que orgullo que pues de alguna manera fui maestra de tercer grado la maestra Valentina este fue la maestra de primero y segundo grado de él pero en nuestro caso fue pues el reto de aprender al baile para poderlo apoyar la escuela no tenía nunca tuvimos equipo de USAER sino que por medio de otra maestra que era directora este la maestra Georgina Molina ella era directora de USAER a nosotros en la escuela pues nos de alguna manera nos abrimos al panorama o buscarnos como de alguna manera este solucionar el problema que nosotros éramos ahora sí que incluir a en este caso a Misael mi pregunta porque yo tengo desde entonces desde que si Misael ahorita ya está en la universidad entonces estoy hablando que yo lo tuve en tercer grado que hace casi 15 más o menos como 15 años que estuve yo con que fue el acercamiento que tuve yo con él nosotros utilizamos los cajetines los hicimos con este con tapaderas porque nosotros fuimos entendiendo que teníamos que ir de lo macro a lo micro para que él pudiera de alguna manera utilizar su yema y hacerlo más fino mi pregunta es para con las maestras que de alguna manera están que tienen el apoyo de USAER todavía ellos utilizan esa técnica o qué técnica o qué modo porque si el niño el niño que apenas inicia pues para él el llegar aquí a la regleta pues es algo difícil porque primeramente tenemos que sus yemas hacerlas más sensibles para que pudieran ellos de alguna manera empezar a leer entonces en lo que decía la maestra Fátima en los libros nosotros en ese entonces el centro de maestros había una máquina especial que nos hicieron el favor de imprimir los libros en braille ya pues de alguna manera pues ya desapareció lo que es este centro de maestros y pues ya no se tiene esa máquina pero es como pudimos nosotros de alguna manera aprendiendo cómo hacerlo y vuelvo a preguntar cómo ahora este si todavía tienen esa misma técnica o cómo por aquello que si en un momento dado que yo llegue a tener un niño de braille porque por eso me inscribí aquí porque yo no sé en qué momento tenga un niño con esa discapacidad o tenga algún familiar o un niño así como lo comentamos todos de que pierda la vista y se le tiene que este orientar en este caso no sé que me pueda a ver Rubio quiere comentar algo su micrófono Rubio tratando tratando darle una respuesta a la maestra y también a la maestra Fátima este debo decirle maestra yo tengo 32 años trabajando en educación especial y todavía no sé nada de educación especial se tiene que estar actualizando se tiene que estar modernizando esta tecnología que me acaba de dar Roberto de la aplicación me hubiera favorecido pero enormidades cuando me dicen toma aquí está este texto tradúcelo al inglés porque se lo tenemos que aplicar para su maestría es una friega espantosa porque tenía que traducir del español al inglés y luego traducirlo al baile para que ella tuviera su examen cuando en su momento tuve yo mi tesis de la maestría cada vez hay algo nuevo maestra y cada vez va las necesidades van tenemos que irnos ajustando a las necesidades aprovechar este espacio como el que está es una gran fortuna es una gran fortuna debo decirle dos puntos muy importantes a Fátima lo que la clase que tuvo de fundamentos de la educación especial con un profe renegado guñón y bigotón Fátima les dije y se los dije varias veces es una embarradita solamente una embarradita porque tenemos solamente 64 horas en el semestre para que atiendan todo desde que es un saber que es un ciego que es una persona con discapacidad que no es una persona con capacidades diferentes entonces ahorita yo estoy aprendiendo ahorita a mis 37 años de servicio entonces es un constante el día que diga usted ya lo sé todo ese día va a ser la más ignorante del mundo tiene que estarse actualizando como lo está ahorita ese es el punto número uno maestra espero que le tenga la respuesta y algo muy muy importante instituciones como la rodadora o como el CEIAC nos viene a allanar el terreno le explicaba yo a una muchachita que trabajaban que llegó a trabajar ahí en la rodadora ahorita ya no ya no está trabajando ahí pero pero quería tomar ese curso le digo mire este podemos hacer todo lo que queramos en las escuelas primarias en las secundarias en los preescolares pero el trabajo que hace CEIAC desde la orientación desde la terapia la terapia que da CEIAC no tiene valor no tiene valor es un invaluable el trabajo que realicen ahí y no es porque esté Roberto digo igual lo dije y lo vuelvo a decir ¿por qué? porque nos facilita mucho la terapia no podríamos trabajar en la primaria no alcanzaríamos en la primaria o en la secundaria o en el preescolar para trabajar los puntos que ustedes trabajan ahí el enseñarles el braille el enseñarles esto nosotros somos somos los soldados de esos generales que trabajan en CEIAC esa es la relación que debe existir entre uno y el otro díganos ¿qué hacemos para hacerlos? los de educación especial y los de la escuela regular eso sería todo gracias gracias Rubio Mirna es bien importante que los niños pues tengan como conceptos básicos de arriba abajo izquierda derecha y si se trabaja algo que se llama pre braille por ejemplo en el caso de la asociación donde yo trabajo donde tengo el privilegio de trabajar el maestro de seguimiento académico pues va trabajando con los más chiquitines como estas cuestiones arriba abajo izquierda derecha entonces ya cuando van desarrollando pues el braille así en grande como usted dice que puede ser con taparroscas con pelotas de ping pong con lo que sea van conociendo el cajetín entonces ya se les presenta como ya esto ya cuando están un poquito más grandecitos que ya pueden tener su psicomotricidad más desarrollada el tacto más desarrollado y se va trabajando poco a poco poco a poco como un niño de primaria a los niños de primaria los ponen con los crayolas grandotas hacer las vocales así grandes y conforme van avanzando y van creciendo pues se va haciendo más chiquito su caligrafía es básicamente lo mismo algo más que quisieran agregar o comentar yo Robert me gustaría decir algo bueno primero me gustaría saludar que hay muchas personas conocidas el profe Rubio también fue mi maestro en la universidad ya dijo cuántos años tiene de trayectoria así que pues sabemos muchos que ya pasamos por ahí me da gusto saludar a la maestra Fátima que también coincidí con ella en ferias de libro en muchos espacios de lectura la maestra Claudia la maestra Susana que las conocí en el CENDI y pues me gustaría platicarles para rodador por ejemplo yo ahorita que veo todo esto ustedes ya tienen experiencia y nosotros no tanto en visitas escolares como yo no pero nos encargamos de sensibilizar a las personas que no están viviendo una realidad como ser una persona ciega con debilidad visual y entonces tenemos por ejemplo estos libros como el que nos presenta Fátima pues los utilizamos para sensibilizar al otro público para que acompañemos en las escuelas para no decir para eliminar las palabras de incluir para poderlo ver como una normalidad como nos lo planteaban en el video y entonces por ejemplo nosotros tenemos libros que ahorita encontré algunos errores con los que estuve viendo pero es muy difícil por ejemplo este es un libro editado por SM y las páginas como vienen guardadas en cajas está por los dos lados entonces se echa a perder la página es muy complicado todos los textos que tenemos escritos en braille los tenemos guardados tenemos como unos 15 textos entonces cuando llegan deben de pedírnoslos para poderles dar porque si se poncha un puntito pues ya pierde sentido todo el texto entonces pero deben saber que tenemos algunos y en Ciudad Juárez hay una maestra que trabaja en la Universidad Tecnológica a través de Gabriela Flores voy a enviar el contacto ella hace traducciones entonces por eso era muy importante para nosotros que ustedes que trabajan con público como la maestra Cintia que ella tenga un equipo de punzón y regleta pueda hacer llegar textos o la maestra Flor que me decía es que tengo que escribir una carta para alguien entonces como decía el maestro Rubio esos soldados son los más importantes porque ustedes llegan a espacios donde todo el Ceyac no puede llegar a veces por cuestiones de accesibilidad escuelas que se encuentran en lugares muy remotos entonces pues son ustedes quienes nos pueden facilitar entregar información entonces en Rodadora tenemos como unos 10 libros que nos sirven para sensibilización y tenemos como unos 15 que están escritos en braille también la biblioteca Benito Juárez que es la que está en el rastro tiene un bibliotecario que se llama Mauricio Mauricio es un chico que tiene debilidad visual y ahí tienen un libro que es el de enseñanza de sistema braille que ahorita que vi la aplicación dije pues ya el libro se queda muy obsoleto como decía el maestro Rubio entonces Mauricio tiene una sala de braille ahí en la biblioteca que está en el rastro tiene una sala de braille él tiene las regletas puede trabajar con ustedes pueden llevar equipos de trabajo entonces creo que a veces los esfuerzos se encuentran aislados y es importante como hacer estos puntos de conexión por ejemplo yo me dedico a la narración oral y cuentacuentos cuando el Ceyac me invita pues era un reto contar cuentos para mí no sé dije qué estrategia necesito me acerco con un cuentacuentos con experiencia y entonces me propuso utilizar aromatizantes me propuso utilizar cascabeles y entonces también para la narración hay estrategias muy específicas a la hora de contar cuentos entonces podemos facilitar un montón el acceso al mundo para las personas que tienen una realidad distinta entonces pues les ofrezco el espacio que tenemos si en algún momento quisieran encontrarse con Roberto tener dudas pues ahí la rodadora es el espacio que es necesario y ofrecerles los acervos que tenemos maestro Rubio al respecto de lo que decía la maestra le preguntaba la maestra de los libros en braille ya ve que antes era en el centro de maestros donde imprimían los textos debo decirle maestra que en ese sentido también hemos avanzado mucho porque año tras año de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos nos levantan un censo sobre los niños débiles visuales y los niños ciegos que están inscritos en las escuelas con ese censo la Conalitec envía a cada escuela no a la familia y no al maestro ni a las bodegas sino a cada escuela al director de la escuela le envía un paquete con los libros para atender a ese niño ciego a ese niño débil visual llegan unas cajotas grandototas así miren déjenme le digo de qué tamaño como las que están aquí atrás así son los libros de los macrotipos grandotes y luego unas cajas gordas gordas con los libros de texto de los muchachitos eso es lo que no necesitamos que estar haciendo y vea que padre el trabajo que hace el profe Roberto gracias si les decía Fátima de los libros le quería nomás mostrar los libros que me dedico yo a hacer para enseñar música y musicografía entonces estos libros los utilizo yo para personas normovisuales maestros de música normovisuales y también para alumnos ciegos entonces aquí ellos pues podemos ir leyendo todos el mismo material déjenles cuento que este trabajo que realiza el maestro Roberto no tiene precedente en México este acaba de ser acreedor a un estímulo fiscal que se llama el ECA entonces por ahí pronto vamos a ver los trabajos de Roberto esparciéndose por las ferias del libro y pues muchas felicidades Roberto aprovecho el espacio para felicitar gracias este muchas gracias por la invitación gracias a ustedes por su participación les agradezco mucho sigo en contacto yo con Lizy con la rodadora a lo mejor más adelante me encantaría poder hacer esta taller presencial y ya si las condiciones nos lo permiten y pues por mi parte sería todo les dejo mi correo otra vez se los escribo aquí para si alguien este tuviera alguna duda de repente o quisieran que les pasara material yo este encantado ahorita le acabo de mandar al profe Rubio los materiales que les puse aquí para descarga y cualquier cosa este quedó a sus órdenes muchísimas gracias a la rodadora y a Lizbeth y a Mónica también de la rodadora que están ahí el pendiente y que abrieron los espacios y cualquier otra duda y cualquier otra duda que tengan pues ahí está también el centro de estudios para invidentes este nos encuentran en Facebook en internet y ahí trabajo yo y o si no pues también hay maestros muy capacitados también para para cualquier cosa que lleguen a necesitar una última duda maestro Roberto pues por ejemplo ahorita con respecto a la situación están asistiendo de manera presencial por ejemplo ustedes a dar clases con algunos chicos y con otros estamos dando clases virtuales y con los que estamos en presencial pues con las medidas ahí de de seguridad y de sanidad está trabajando la institución sigue trabajando pero pues con menos menos usuarios este por ejemplo pues las cuestiones táctiles y todo eso pues se trabajan con sanitización pero si ahorita el CEYAC está abierto y estamos trabajando de manera híbrida algunas clases presenciales y otras virtuales ok bueno y también vi la calidad del trabajo que nos estaban mostrando la verdad es que es muy buena es impresionante felicidades gracias donde podemos encontrar su material en caso de que necesitemos o es por correo en el CEYAC estos libros impresos en el CEYAC yo trabajo ahí y yo este los implemento los desarrollé para el programa musical que tenemos ahí en la asociación todavía no los puedo comercializar este si he estado trabajando y tratando de poderlos este poner en un editorial y podernos poner en internet a la venta para que la gente pueda tener acceso a ellos no nomás aquí sino en todo México pero como comentaba pues es un trabajo ardo requiere mucho dinero pero sigo yo tratando de trabajar para poderlos poner este de manera accesible pues a compra por internet pero ahorita pues nomás los fabrico yo tipo para cuestiones caseras o producción casera para el para el producción manual más bien artesanal para el proyecto de música que tenemos en la asociación y de ahí les platicaba yo pues que yo empecé haciendo como estos libros estos materiales con impresiones en tinta y en braille y me empecé a tener que empapar de todo esto del sistema de la tecnología y empecé yo a trabajar con acerca de personas con discapacidad visual entonces yo estoy a la orden tanto con mi correo personal como por medio de Lisbeth o por medio de la asociación me pueden encontrar y si tiene alguna otra duda pues también en la asociación hay maestros especializados constantemente están dando parte de la asociación también talleres pláticas o si alguien tiene alguna otra cuestión por ahí de pronto que llegara a salir tienen mi correo y también me pueden encontrar ahí en mi trabajo con mucho gusto las regletas también están de venta en el Ceyac Roberto si las pueden encontrar ahí si 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 de hecho Lisbeth creo que tú tienes algunas verdad si alguien quisiera si yo tengo ahí todavía las tuyas pero ya te las entrego y se quedan en el Ceyac si si alguien quisiera en el Ceyac hay materiales si alguien quisiera más regletas o más punzones tengo de estas de las chiquitas de estas no tengo si alguien quisiera alguna otra pues yo les recomiendo Amazon en Amazon en Mercado Libre pueden encontrar por ejemplo la que les enseñaba la grande de las que yo si tengo son estas chiquitas si alguien de pronto quisiera ahí pueden comunicarse al Ceyac y ahí este encuentran bueno pues muchísimas gracias a todas profe por acompañarnos este pues esperamos que tengamos otro encuentro próximamente y maestra Flor mañana le entregamos su material que está pendiente muchas gracias Roberto muchas gracias por acompañarnos nos vemos muchas gracias bonito día para servir hola que gusto verla hola Fátima chau chau chau